Solamente un dar me agrada, que es el dar, el no dar nada. Si la prosa que gasté contigo, niña, lloré, y aún hasta ahora la lloro, ¿qué haré la plata y el oro? Yo no he de dar, si no fuere, al diablo a quien me pidiere, que tras la burla pasada, solamente un dar me agrada, que es el dar, el no dar nada. Yo sé que si de esta tierra llevara el rey a la guerra, la niña que yo nombrara, que a toda Holanda tomara, por saber tomar mejor que el ejército mayor de gente más doctrinada. Solamente un dar me agrada, que es el dar, el no dar nada. Sólo a pacibles respuestas, y nuevas de algunas fiestas, le daré a la más altiva, que de diez reales arriba, ya en todo mi juicio pienso, que se pueden dar ascenso mejor que a paje o criada. Solamente un dar me agrada, que es el dar, el no dar nada. Sola me dio una mujer, y esa me dio en qué entender. Yo entendí que convenía no dar en la platería, y aunque en ella muchas vi, sólo palabra las di de no dar plata labrada. Solamente un dar me agrada, que es el dar, el no dar nada. Nunca, te voy aأنar. Los pueblos inmediados.